Luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht Cuando yo vi que tenía una fractura, no te puedo explicar. Y esto es tan necesario para una fractura de cadera. Que tendrá un impacto social muy grande. Si no hubiera tenido esa prótesis, mi vida sería muy difícil. La necesidad de este implante surgió hace un año. Porque en el país, hace más de cinco años, no se pueden, razones obvias que todos conocemos, no se compraba el implante. Si no tenemos este implante, hay que mandar al paciente para su casa, porque no tenemos nada que hacerle. Y muchos de estos pacientes fallecen con trastornos, otras complicaciones, otras morfologías, como son las enfermedades respiratorias, los trombomolismos pulmonares. Y esta prótesis es un acero inoxidable que se compró, un acero certificado de origen, que se certifica en traslado y cuando llega aquí a este país, lo volvemos a certificar. Hay distintos tipos de metales, pero nosotros empezamos por el 316 hélicos y que va muy bien para el ser humano. El proyecto de fabricación de la prótesis de cadera ha resultado de vital importancia para el equipo de proyecto que ha participado de un producto que proviene del campo de la biomecánica, campo en el cual la empresa TECAL antes no había incursionado. Y con la ayuda del doctor se han adquirido los conocimientos básicos para poder establecer los requisitos de producto y a su vez en los procesos tecnológicos que permiten la utilización de forma efectiva en las intervenciones quirúrgicas que posteriormente se realizarán. Como todo este proyecto ha tenido sus etapas y ha habido etapas que son críticas, en las cuales en verdad, cuando algunas de las operaciones de fabricación, como es el perfilado de las esferas, de la prótesis, ha sido un reto muy grande porque nos dio una inestabilidad y eso generó un poco de duda, pero no, al final se impuso la unión, se impuso el trabajo en equipo. En la parte mía del proceso, yo construyo lo que es la esfera en una primera etapa, la parte de una chapa plana de 3 milímetros, en el cual por un proceso de embutición hacemos dos mitades y posteriormente se rectifica, es decir, se tornean todos los excesos de material y todo eso de la propia embutición para después soldarlo, digamos, en el ecuador. Posteriormente se solda lo que es la esfera al tallo, es decir, a través de una máquina que yo creí. A esta máquina se le pone una soldadura TIC, ella orbita a una velocidad constante, a una altura constante, a unos parámetros constantes y logramos una soldadura homogénea de altísima calidad. Esta máquina, gracias a los muchachos de TECAR, logramos hacer una modernización en la parte eléctrica que se logra mucho más precisión. Esta soldadura se le hace en exámenes ópticos y después viene la configuración de la esfera, la esfera tiene que ser vacía y esta esfera se le mide después en 3D, se le mide la esfericidad y según se le va haciendo los pasos, que son 19 pasos de tornería, de fresado y de soldadura, cada paso va certificado. O sea, el proceso torneado inicia en este punto y termina. En una primera fase nosotros allá en TECAR empezamos a interactuar, sobre todo en la parte constructiva de la prótesis, cuáles iban a ser los mejores avances, llevando la experiencia, por decirlo así, a la mejora del implante, es decir, entre todos. Y bueno, con el asesoramiento del profesor Ricardo, desde Argentina, que nos ha apoyado muchísimo. Bueno, en esta etapa del ensayo clínico, el ensayo clínico aplicado fase 3, ya se aprobaron las dos primeras etapas. Tuvimos que esperar por la aprobación del uso, de la aplicación del implante en los seres humanos. Este aparato regulador evaluó y nos dieron la certificación o la aprobación para hacer el ensayo clínico de etapa 13, que es donde le aplicamos la prótesis a los pacientes. Ya se han operado 27 pacientes. Estos 27 pacientes han evolucionado satisfactoriamente todos. Yo me siento bastante bien, ya estoy caminando. Tengo los dolores normales de una persona que está acabada de operar como yo, porque estoy caminando ya bastante bien. Mire, levanto bien la pierna a mí. Estar sentada, me siento bien, no me duele nada. Cuando a mí me dijeron que le iban a poner la prótesis y que al día siguiente se iba a levantar, para mí eso fue, yo no lo podía creer, yo decía, pero ¿cómo se está acabado de operar? Sí, que se levante y que camine, que de paso. Para mí eso fue una alegría muy grande, porque nunca hubiera pensado que hubiera un procedimiento que devolviera tan rápido a las personas la independencia. Esta es la primera prótesis cubana que existe y cada día en el desarrollo de este grupo de tecnólogos, ingenieros tecnólogos, ingenieros diseñadores, programadores que trabajan, son 12 los que están trabajando en el equipo, se han unido para un desarrollo que es un desarrollo humano. Ha habido momentos en que el personal que ha observado el escenario donde nos movemos, el taller o la sala de tecnólogos, no ha sabido quién es el ingeniero mecánico ni quién es el médico. O sea, vestido de overol, aprendiendo mecánica, dando opiniones acerca de cambios en la tecnología. Gracias, doctor, por más eso, equipo. A los obederos que hicieron posible que se hiciera la bata 70%, que es maravillosa, que es muy agradecida. Me preguntaba el primer día que por qué no tenía la bata puesta. Te contesto que la bata la tengo por dentro. Es mi razón de ser en la vida para ayudar a los pacientes. La permanente enseñanza de Fidel es que sí se puede que el hombre es capaz de sobreponerse a las más duras condiciones si no desfallece su voluntad de vencer. Gracias. Gracias. Gracias.